¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a las noticias y comenzamos con una información que ha generado preocupación porque el ISP decidió suspender la vacuna AstraZeneca para hombres menores de 45 años. Esto a la espera de los resultados de una investigación que se inició tras un efecto adverso que tuvo una persona de 31 años en Puente Alto. José Faustos con los detalles. En total ya van más de 300.000 personas inoculadas con AstraZeneca en Chile, pero desde hoy el proceso se suspenderá para los hombres menores de 35 años. Estamos esperando el resultado de una investigación. Mañana el ISP dará el resultado. El caso preocupó de inmediato. Tras ser vacunado a un hombre de 31 años en Puente Alto reportó haber sufrido una trombosis. Es un evento infrecuente, pero posible, tal como han advertido las autoridades. Por eso decidieron poner freno al proceso, al menos en ese grupo, a la espera de los resultados que emita el ISP. Yo creo que igual, bueno, son como casos aislados. Y va a detener el proceso que ya se lleva todo esto. Los estudios han remarcado que es una vacuna segura, pero se sabe que en procesos globales casos como este pueden surgir. Por eso desde el Minsal llaman a mantener la calma. Pero, ¿qué pasará con los vacunados que ya tuvieron su primera dosis y les toca la segunda inyección? No va a haber ninguna persona que tenga la vacuna AstraZeneca que no va a tener una segunda dosis. El Instituto de Salud Pública nos va a dar el resultado y vamos a poder tomar una determinación. AstraZeneca se recomienda la segunda dosis para ser administrada entre cuatro y doce semanas después de la primera. De modo que postergarla no tiene mayor problema. 135 países ya la han utilizado. Es una de las razones por las que Reino Unido, por ejemplo, no reportó ningún fallecimiento asociado al COVID-19 ayer. Los especialistas insisten que, pese a los casos que se han reportado en el mundo, no debe dejar de suministrarse esta vacuna. Cuando una vacuna se ha usado tanto y se ha estudiado tanto, se conocen todos sus eventos adversos. De modo que es esperable que un país que usa la vacuna puede llegar y esperar este tipo de eventos adversos. De hecho, es mucho más alta la probabilidad de sufrir una trombo al padecer COVID o incluso por fumar. Un 16,5% es el riesgo con el virus, 0,18% por tabaquismo, 0,12% por anticonceptivos orales y un 0,0004% por esta vacuna. Esta situación la estamos revisando, revisamos la ficha clínica del paciente, de tal manera de poder tener antecedentes clínicos, familiares y también respecto a su trabajo, laborales. Para saber exactamente qué relación tenía esta trombosis que le ocasionó a este paciente, que tenía 31 años, y la vacunación. Durante esta jornada no solo se encendieron las alarmas por AstraZeneca. En las condes, 30 personas reportaron malestares tras ser vacunadas con CanSino. Tres de ellas habrían sufrido desmayos. Nuevamente, las autoridades pusieron paños fríos e insistieron que son parte de los efectos adversos posibles. Un llamado a la tranquilidad. Debemos entender que es primera vez que estamos usando esta vacuna en el país, que ha sido ya experimentada en otros. Y efectivamente, dentro de los efectos secundarios que puede presentar esta vacuna, se refiere o nos informan que es frecuente. Los tres casos más graves fueron reportados a la Ceremi de Salud. Episodios que inquietan, aunque la autoridad sanitaria y los científicos insistan que cualquier riesgo es muchísimo más alto. Frente a un virus que en Chile sigue propagándose.